Hay unas imágenes que les voy a mostrar, como aquí en el motor. Debemos tomar en cuenta la parte delantera y la parte trasera, son puntos que debemos conservar mucho la seguridad. Recordemos que nuestra plataforma o nuestra aeronave alrededor de nuestra aeronave, pues el trabajo es, la verdad, bastante arriesgado, pues es una zona, vamos a decir, peligrosa laboralmente hablando. Es decir, que tenemos que estar con nuestros cinco sentidos, tenemos que estar muy a la expectativa, muy atentos a cómo nosotros operamos esta aeronave y a las zonas, las zonas de riesgo, de alto riesgo, podemos contemplar que hay zonas de riesgo y otras zonas de alto riesgo y hay otras de riesgo bajo. Por lo cual, tenemos que estar muy alertas en todo lo que nosotros hacemos o cómo nosotros los desenvolvemos en nuestras funciones operacionales para la atención de este avión. ¿Correcto? Así mismo, es importante contemplar que todas estas zonas, todas las zonas, hablando de fuselaje, hablando de tren de nariz, del principal, hablando de motores, las hélices, todos esos puntos importantes debemos de tomar en cuenta, como hasta colocar el camión de combustible, debe estar de forma hacia afuera, en caso de una emergencia, pues se va directo y no en contra de la arena. Es importante visualizar también, no olvidar dar una vista, contemplar cualquier flujo o cualquier fuga que podamos encontrar de esta aeronave, siempre reportar, siempre, siempre reportar. Es una manera de sobreguardar tanto la seguridad íntegra de nosotros, en nuestra zona laboral, en nuestras áreas de trabajo, así como la seguridad de la aeronave, tanto en tierra como en vuelo. No omitamos esas pequeñas acciones que necesitamos para conservar nuestra seguridad y hacer nuestro trabajo de una forma más segura, ¿correcto? Así mismo, pues contemplar todo el equipo que se acerca a la aeronave, nada de ese equipo la debe tocar la aeronave. Debemos mantener una regla, ¿sí?, de separación de dos pulgadas, en todo el equipo que está cercano a la aeronave. Eso es por seguridad, ¿correcto? Bien, una de las cosas importantes también, siempre cuidar, cuidar, poner nuestros protectores, a todas las áreas expuestas, ¿sí?, que nos puedan representar algún riesgo o algún alto riesgo, medio bajo, ¿sí?, de nuestra aeronave y de esa seguridad. Siempre usar los protectores adecuadamente, nunca pasarlo por alto, así como dejar libre, tampoco tener la curiosidad de tocar ciertas áreas, porque nos podemos llegar a quemar, o pueden ser áreas muy calientes, sobre todo cuando termina un vuelo, cuando va llegando el avión. Siempre hay que tomar en cuenta esa parte. Igual cuando nos acerquemos, cuando estemos colocando los seguros, cuando estemos atendiendo a ese avión, cuando estemos descargando, cargando, pues también debemos de conservar siempre la precaución. Eso es un punto fundamental para la atención de esa aeronave, como de otras más. ¿Correcto? Gracias. 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 Gracias.